¿Qué es lo que es mi gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, miren lo que tenemos por aquí el día de hoy mi gente Saco de pendones, ¿Ustedes saben para qué son esos pendones? Peluche, dile tú a la gente para qué son esos pendones Con el matrote mi gente, vamos a hacer, aquí tenemos la verdadera sábana Le van a poner esa cuarentena, esa sábana entera Ya tú sabes, tenemos el hilo y la fuga Los pendones, vamos a hacer de 10 pendones en cada palo, por ejemplo así Así y así, esos tres pendones Mi gente, si a este video les llega a gustar, quiero que le den like y lo compartan en todas las redes sociales Oye Mi gente, vamos a empezar a durar a veces el papelote Peluche, tú no lo crees Vamos, el primer paso es emparejar todos esos pendones Mira, mira este pendón, este pendón es un bélico Mira lo que tiene este pendón Tú ves que etiqueta a gol este pendón Tú ves que etiqueta a gol este pendón Está fofo Ubícate ahora Esa capa la voy a quitar Tú ves que era gol, supuestamente mira Ese es el tamaño de él Ese es el tamaño de él Es un bélico, eso se le llaman bélico mi gente No te dé un pendón así, que es calmado Te voy a dar 10 pesos por eso Tienes que revisar que no le ven a un bélico Porque a veces son un día, está gol Deja esa pelota papá Oye Yo creo que ya con este grupito Es más que suficiente Mi gente, no estamos contestando llamadas ahora mismo Porque tenemos muchos mensajes para responder Si nos podemos coger llamadas, no vamos a poder responder mensajes Porque se pierde mucho tiempo A veces una llamada de media hora Bueno mi gente, el siguiente paso para este papalote es unir nuestro grupo de pendones Vamos a sacar 7 pendones Y la vamos a pegar Que lo quemas Que lo quemas, no sigue por ahí mismo tu camino Vete, no te metas por ahí adentro Por la cámara No 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 Vamos a hacer ahora El pendón del medio Mira como hacemos los pendones del medio Dos Cuatro Seis Siete Buenas ligadas Cada paquetico de pendones de esos tiene 7 pendones O sea, si esa chichigua se me va en banda Son 21 pendones que usted va a agarrar en banda 21 chichigua en una Ustedes pueden creer eso miren Vamos, vamos a un ejemplo La estructura del cuadro Esa será la estructura del cuadro miren Un Alma trotico Eso es un Alma trotico Entonces vamos a llevar a hacer el cuadro El HTV El HTV es el arquitecto Que hizo los planos Y yo soy el ingeniero que está haciendo la obra de arte Por eso yo lo estoy chequeando La dibujo La dibujo Es una maqueta El HTV El ingeniero que hace la vaina Y el arquitecto que construye Ah, exactamente Exactamente Entonces eso es todo Eso es el que yo soy El que yo soy El ingeniero El ingeniero El ingeniero que hace la vaina Yo soy el arquitecto que hace la obra de arte Esta chihuahua que se la cubrió cero La oposición El lío de rico Más rápido El lío blanco que usted tiene en la casa Es una maqueta Igual 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 Más o menos Más o menos Y no se cerró Es una maqueta 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 Vamos a medir mi gente A ver si está 50-50 No está 50-50 pero está más o menos O sea, no hay ninguna diferencia La diferencia es mínima Es una maqueta Es una maqueta Para decir Es una maqueta Es una maqueta Que esté A una medida Bien representable Un saludo muy especial Para Jairén Figueroa Gracias por unirte a nuestro canal Te lo agradecemos de todo corazón Por ese apoyo Que en verdad Nosotros lo necesitamos Y nos ayuda mucho A pensar como youtuber Hay pila de brisa Para poder ser el matrote Que ahorita lo que se siente Hay guerras a mierda en el aire Los muchachones Por lo menos sirvieron para algo Mi gente Están ayudando Hacen bullas pero están ayudando Ahora eh Humberto siempre con su confianza Me entiendo es el baño cuando él vaya a entrar eso lo mantenía así para que no se mueva mantén la se ha ajustado los teteos míos rompían hasta el tope tú viniste con un bimbo de allá para acá no se puede contar entonces mi gente ahorita les voy a mostrar el procedimiento porque yo creo que va a quedar bacana roja con amarillo espérate denle un break denle un pasito agarre la fonda peluche de aquel lado está así para allá bueno mi gente hablen desde ahora que lo que tú le pensas hacer la base aleta o la base de flecos la aleta le da más brisa no no lo ponga no lo ponga todavía pero te mantengo ahí bueno yo creo que eso va a estar eso va a estar uno va a estar eso mi gente a los menores de diez de quince de diecisiete tengo mi gallo bailando aquí es el más otro de la barra bailando y se paraba hasta bailando bachata bailaba de abajo allá cuando a la ley se prendía la música a ver si yo lo vi en su casa encima en el baño bailando ah bueno esta chichigo así eh ya wey la mía cabía ahí mismo y cinco de perdón y cinco de perdón y cinco de perdón y cinco de perdón bueno mi gente ya casi está hecha la la mini alma trotico hay que poner eso porque la gente si mencionaba mucho el papaloto entonces hay que poner el alma al baño hacemos el alma trote hacemos el hermano del alma trote del papalote y 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 vamos a ver vamos a medir ahora puede que haya diferencias pero es muy mínima no se nota que están así que no se nota la diferencia no se va a meter para ningún lado y 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 yo no le meto mucho hilo nylon a la esquina no se mueve ni nada y eso no se mueve nunca más se mueve de ahí ya tú no estás usando ya la canción de la chichigua para los vídeos tienes que ponerla bueno mi gente estamos en el proceso de picadera de cola de la picadera de cola mi gente oye mi gente que tal si le ponemos un celular a esa papalota para que vuelen vamos a tener que ponerle un iphone 6 bueno mi gente y ahora hablen ustedes creen que eso subirá surreal papalotisimo subió el papalote mi gente mi gente se ve el papalote tú real tú real al matrote del 3000 bueno mi gente el papalote llegó a subir mucha gente pensaba que se iba a cerrar no hacer terror miren qué bacano se ve el papalote allá en el aire la nube la tapa con un chiche no se ve muy bacana pero si no hubiera visto nubes mi gente esto es heavy el real papá uy uy coño ay coño nos apuntaron en contra perdieron su pelo entreguen porque comentó ahí que decías romper con entreguen que perdió la puerta bueno mi gente sirvió le gustó espero que suscriban al canal de cada uno mi gente todito traemos vídeo del contenido de chichigua bueno el mío y el del peluche porque más falta ha quedado pero suscríbase al canal del también mi gente espero que haya gustado el vídeo la gente sabe solamente faltó yo por volar la violeta la vuelo ojalá mira ni qué bonito se ve el alma trote y arriba en los comentarios tu real alma trote los muchachones y vamos a ver si la volamos más a día seguido te saben hay para cebolla y de todo hacemos un bollo con ese hilo 80 y no y no llevamos una casa bueno mi gente si les gustó el vídeo dale like compártanlo con sus amigos no olviden suscribirse a nuestros canales los links están en la descripción y activo el oficial gusto blesser la madre y gente también comenten que otro tipo de papalotes les gustaría que nosotros hagamos aquí en el canal también les propuse que iba a ser una flor negra con amarilla y roja con negra entonces mi gente comenta si quieren ver más diseño de chichigua coño coño ah 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 ah